Fashion Rio es otra de las semanas de moda famosas en Brasil, es tan importante como San Pablo, pero como en todo lugar de playa el trabajo siempre es más relajado. Allí se armaron tres grandes carpas acondicionadas especialmente para presentar a más de 30 diseñadores. Fashion Rio se realizó en el predio de la Marina de Gloria sobre la Bahía de Guanabara y de cara al Cristo Redentor, un escenario único que enlazó desfiles y negocios. El tema de la edición fue Río, Caleidoscopio Cultural Brasilero. La fusión de cultura encuentra en Río un territorio fértil para el crecimiento de diversas manifestaciones estéticas que se traducen en el inconsciente colectivo de todo el país. Tenemos en Río una vocación muy fuerte para registrar y tratar los comportamientos y las culturas de todos los lugares del Brasil. Tenemos el estado más formador de opinión de todo el país. Tenemos en Brasil, en Río de Janeiro, 30% de la industria creativa está baseada en nuestra ciudad. El mayor número de emprendedores culturales también está baseado aquí. Más de 40 marcas en pasarela, 90 mil visitantes y millones de reales invertidos. Es el resultado de Fashion Rio Invierno 2009, el evento oficial de la moda brasilera en Río de Janeiro, que además contó con la presencia de mil periodistas nacionales e internacionales. Fashion Business contó con la participación de más de 90 expositores que recibieron a 10 mil visitantes, entre los cuales 90 eran compradores internacionales de distintos países. Los negocios son el gran foco y la gran diferencia entre el Fashion Rio y otros eventos de moda que tienen en Brasil. Por eso la entrada del evento está siendo este año por el Fashion Business, para que todos sepan que para nosotros los compradores son tan importantes como la imprensa, como los formadores de opinión. Queremos que cada vez más la pasarela y los negocios anden en pareja. Música Dá para perceber que as coleções estão muito lindas, está tudo muito preto, muitas cores básicas, muito bonito. Cabelo e a maquiagem dos desfiles também estou gostando bastante. Então é uma boa aposta para o inverno brasileiro. Neste Fashion Rio eu gostei de vários looks. Eu acho que é meio difícil escolher um look favorito porque são marcas diferentes. Gostei muito das roupas que eu vesti até agora. Música Esse inverno 2009 eu fiz um olhar sobre a África, nosso continente mãe. Afinal de contas todos nós temos um pé na África, principalmente o Brasil. Mas eu quis tratar de uma África menos óbvia, menos turística, menos aquela África para inglês ver, sabe como? Eu quis fazer uma África, um outro olhar, uma coisa mais sofisticada, delicado, porém muito glamuroso como é a marca. Música O tema da coleção foi Índios versus Cowboys. Foi uma inspiração muito pessoal de uma viagem que eu fiz para Nova York, visitei o Museu do Índio Americano. Eu já tinha vontade de fazer uma coleção étnica e foi um casamento de coisas. Essa viagem super me inspirou e eu tentei fazer um étnico fugindo do literal, assim. Tentei pegar o melhor dos dois mundos, do Wessner e do Apache e tentei fugir do literal. Música É adulta, sofisticada e que sabe o que é. Realmente. Música Oi, um grande beijo para o Collections. Música 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 Música